Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Estamos aquí en el tren que nos va a llevar a Tenebrae, bueno vamos a Tenebrae o Niflheim exactamente Vamos a ver, un alto en el camino, explora hasta llegar a la estación Después del rapapolvo que nos han metido Gladio, ¿vale? que nos ha dicho que maduramos de una vez Ya sabéis que en el capítulo anterior pues perdimos a Luna Freya Y bueno, pero conseguimos el fulgur del Leviathan, ¿vale? Entonces nos dirigimos, a ver, aquí estamos El grupo pone rumbo a Gralea exactamente, en la capital de Niflheim, vale, es ahí donde vamos A bordo de un tren, en el camino del convoy se detiene en la provincia de Cartanica Lugar en el que se encuentra la vieja mina de Fodina Caestino, que al parecer alberga otro de los mausoleos reales Vale, seguramente pararemos por allí Vale, para conseguir otra arma nueva, etcétera, etcétera, etcétera Vale, pues nos toca explorar el tren hasta que lleguemos a nuestro destino Vale, estaba mirando... Examinar, ¿dónde? Examinar, ¿qué, tío? Luces de los vagones de pasajeros, no tocar, vale Ah, es esto, coño Lo del mod ese que os comenté Cuando pasas de teclado a mando y tal, pues pega la guía, ¿vale? Bueno, no sé Y lo que crea a veces las cargas largas es la API de Steam, ¿vale? Pues tiene sus propias carpetas donde guardará texturas y sadres y cosas así a lo mejor ¿Vale? Y pues todavía no lo han arreglado No sé, hay que esperar sacar una actualización o arreglarlo los de Steam o que te todo sabe Entonces quiero instalarlo para probar a ver si va bien o no Ah, podemos descansar aquí ¿Quieres dejar de recorrer el tren y esperar hasta llegar al destino? No, no, no Ostras, qué guay Vámonos Los hombres de negro Bueno, es otro botón de estos de... Sí, para la de emergencia No sé si ponerme la vista en primera persona aquí Sí, mejor, ¿no? A ver si es problema, mejor este Para estas cositas así está guay la primera persona Vale, todo más de cerca Claro, está guay esto Eh, eh, ¿qué he visto por ahí? ¿Algo he visto? No sé qué es ¿Esto? Vale, fallece el oráculo, la dama Luna Freya La dama Luna Freya Nox Floret de Tenebrae El oráculo ha fallecido al caer al mar durante el asalto imperial Que se produjo tras la invocación de la siderea Leviatán Su prometido el príncipe Noctis de Lucis también presente en la ceremonia Resultó herido de gravedad Pero evoluciona milagrosamente y no se teme por su vida Una lástima Vale, me ha quitado la primera persona Vale Hostias, ¿quién está arrancando por ahí? ¿Este hombre? Abuelete Vale Un poquito, un poquito Aguanta, chaval Vamos a probar esto, a ver si vemos algún ítem o alguna historia Eh, ¿qué ha pasado? Hombre Es verdad que se fue tonfada para allá Es cierto Ha pasado de nosotros Ha pasado nuestro culete, chaval Bueno Algo pasará luego, seguro Ah, mira, aquí están los camarotes, tío Qué guay que está viajando en el trante Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vaya dos ¿Este es mi cuarto? No No es mi cuarto Bien, hay un ítem, mira Ultra elixir Vale Vale El bar El tren Podemos aquí Comprar algo El restaurante ¿Algo un restaurante? Pues no Sírveme un cafetito, tío Lo acabo de levantar No No quieren servirme Vamos a ver las noticias A escuchar las noticias Rabos ¿Lo van a ejecutar? A ver, mano de Luna Freya Hostias Que se quieren cargar a... A Raybus Ostras, pero cuánto dura el tren este, tú Eh, ¿recoger qué? Esto O galón imperial ¿Qué ha pasado? ¿El mando? Me quedé sin pilas Ah, ah, ah Ostras, este mando no avisa, eh Ostras, no puedo ni enchufar, tío Madre mía Ostras, justo cuando hemos llegado Mira, mira Perfecto Ostras, ahora no me deja coger el objeto, ¿verdad? No me jodas No me jodas Que no he cogido el objeto Por culpa del mando Que puta hora, tío No me ha dejado, tío No voy a recargar la partida otra vez Lo tengo clarísimo Vale, lealtad ciega Busca información sobre el modo de salud Voy a poner eso en cargar Lo mejor, eh Es un cargador, tío Un cargador de pilas, tío Ala Es mejor porque tú Si fuese la batería Tienes que dejar el mando cargando Entiendes Las pilas son mucho más cómodas Son fáciles Tiene aquí esto Lo quitas Dos pilas Ya está Y si no tienes la cargable Pues te la compras Vale, a ver Busca información sobre el mausoleo real Vale, aquí podemos preguntar Por ejemplo, a esta señora No A esta señorita A ver No, esto son misiones Hay que poner Lo de la introducción son misiones ¿Cujones? Todos esos Crías a la fuga Recupera las crías de Chocobo No ¿Las crías de Chocobo? ¿Dónde cojones están? ¿Esto? ¿En serio? Ah, míralas Ven aquí Guapetón Pero no corras Ven aquí Vale Una cría Bueno, tienen que estar por ahí desperdigadas ¿Qué hacemos esto primero? Está claro que esta misión Solo la vamos a ver una vez O sea que Aquí no es seguro Que no voy a poder volver ¿No? Vale Voy a coger esta misión también A ver qué es Bueno saberlo No, la misión es aquí Vale, esto para comprar Aquí La misión es aquí Mira aquí está Pronto 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 ¿Quién era? No lo he leído Es Cor, ¿no? Vamos que es más allá De la Jodina Castino Vale Mira pronto Que gusto está ahí mirando Qué vistas Lealtad ciega Baja la mina Vale, eso es la principal Vaya 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 Parece postiza Adentadora Loco Máquina, caseta Máquina, caseta Ah, pero eso está Tomás por culo Vale, pero Porque por aquí Podremos bajar Vale Y ya Ir hacia allá, ¿no? Vale, todo eso Es la parte de la mina Seguramente Vale Pues De momento Se espera usted Que yo estoy con Mis crías A la fuga Chaval Nivel 33 Ojo, ¿eh? Yo no sé yo Si me he metido Con este nivel Demasi pronto Lo que no tengo yo Son Son armas nuevas Tío Y me tiene que llamar Este Eh Zid Porque le dejamos Unas armas Tío Para que las Arreglase Bueno, para que las Actualizase Pociones Ultra pociones Vale Más o menos De todas estas cositas Más o menos Vamos bien Esto Vea que reconstituyente Dotada de propiedades Tranquilizantes Gracias a los dones Mágicos de Noctis Cura la confusión Voy a coger de esto Unas cuantas Gracias Para tener de sobra Hostias Es que cuando te crean confusión Madre mía Empieza tu personaje A pegar a todo el que pilla A tus compañeros y todo ¿Sabes? Este es Vende armas La mordedora Vale Esto ya me va gustando más Este ya es mejor que la nuestra Hoja encantada Que fue blandida Por cierto Caballero oscuro Absorbe la utilidad De los rivales Que golpean Vale Eso está bien Espada que permite explotar El poder Nosotros Lo que pasa es que Luximpetus Ahí mete bastante Bueno Esta me la compro Gente Entero Vale Luego tenemos La Ilapa Puña de guiberno Una jabalina Me gustaría tener También Porque es que Para romper armaduras Es mejor las jabalinas Tío Deltas Efestia Ángel custodio Y este Horóscopo ¿Qué es esto? Nipec permite cambiar El futuro de su dueño Aumenta el espíritu Del portador A ver Vamos a hacer un repaso Porque si no A ver Venga El hiperfono Este es que no lo uso Casi Tío Esto es mejor Dárselo a Pronto Que sí que solo he puesto Para que utilice Este tipo de armas Vale Entonces Vamos a usar aquí La nueva Sería esta La mordedora Vale O estaría Tiene una jabalina También Vale Este tiene ¿Dónde está el arma? Arma principal Vale Tiene la Ilapa 345 Si creo que es la que me querían vender ¿No? Nada Vale Y este tiene Las asesinas 126 Se queda ya cortitas Tiene dos Dech ¿Por qué tengo dos? ¿Me han regalado unas? ¿O qué tío? Podríamos vender No Y la belicosa 167 Es lo que la otra La hemos llevado a reparar O sea Actualizar Mejor dicho Hostia que susto Hostia que lagazo O sea Ha tardado en responder Welcome back Vale Exactamente Lo único sería una jabalina Nah Paso de jabalina Gente Ya Que me den unas Vale 153 ¿Y cuánto hemos dicho que tiene él? A ver Párate Noctis Perdón Ignis 126 Pues debería de Sí Debemos hacer un upgrade Para él Sí Sí Y luego está La efestia Que no tengo pasta Pero puedo vender A ver 210 Hostia 210 Mucho Hostia Si tanto Vale Vamos a venderle algo Vamos a venderle Teníamos A ver Tenemos una repe Tío Por aquí ¿Cuál era? Vale En serio Me está Esto ¿Pero es que ¿Qué dices? Si se vende Por cuatro duros O sea Súper barato ¿Esto qué es? Tío Ah Mira Mira Las avicuelas Por ejemplo Van a 50 A ver Esto Vale Estos son objetos Que se pueden vender ¿No? Muda de escarabajo Yo creo que esto No va a servir Para nada ¿No gente? Vamos Pero pienso Mira Ya tengo pasta De momento Lo dejamos así No quiero meter la pata Vale Y le compramos El arma Eran Esta ¿No? Efestia Es que las otras Claro Si Te tienes que dedicar Tío Pues a coger los objetos Para que Citra Vaya mejorando Pero claro Tienes que esperar a que las termine Todo el rollo Y Es un coñazo La verdad Vale Bien Pronto Delicosa Efestia Vale Bien Bien Ignis Las asesinas Las deltas Esos Bien Ya estamos todos Upgrade Bien ¿No? Venga Seguimos Se está haciendo de noche Y Me gustaría saber Donde están los Las siguientes crías No sé si saben el mapa Creo que no No verdad Hay que encontrarlas ¿De dónde pueden estar? Tío No estarán muy lejos ¿No? Estoy oyendo algo Por aquí Chavales ¿Lo estáis oyendo? Míralo Que cabrón Mira Podemos descansar aquí Gente Vale Estoy oyendo otro Fodina Caestino Minas que ostentan Las mayores reservas De carbón De todo Niflheim Después de que Estas cerraran Un variado elenco De plantas Enraizaron En los escombros Y desafiaron el terreno Hasta el punto De tornar Lo que era Una árida Ensenada En un pantano Improvisado Aunque se encuentran En territorio imperial Se dice que Estas minas Se esconden en un mausoleo real En el que duerme El sueño eterno del rey Más antiguo de todos ellos Las gentes de Cartanica Sin embargo No creen en estas conjeturas Una razón que podía haber Esgrimido los imperiales Para apoderarse del legado de Lucis La verdad sobre el mausoleo Está oculta en el Lodazal Entre capas de tierra y cieno Hay quien cree Que el mausoleo Fue erigido En una época de alianzas Entre Lucis y el imperio Para poner freno Conjuntamente A la invasión de los cadentes Las cicatrices de la guerra Son visibles a los ojos Mientras que Retazos de una era De paz Podrían permanecer velados Entonces Vale ¿Dónde está? Es lo mismo, ¿no? Me acaba de dar la vuelta, ¿verdad? Hostia, espérate No lo sé Uh, me mareo Ahora, entra por aquí Así Ese Vale Tenemos Uno que está justo aquí Detrás de nosotros, ¿eh? Sí Vamos a poner la tercera persona Aquí nos podemos Descansar Vale Lo estoy oyendo Vale Aquí hay un objeto Otro libro Cartánica Distrito Desolado de los confines orientales Del continente de lo oeste Las vías que atraviesan el territorio imperial Se detienen en esta estación Aunque son pocos los pasajeros Que suben al Magnafort Y aquí La elevada plataforma De que coronan los raíles Ofrece unas vistas De la zona inmejorable Los muros de contención Que se observan Evitan desprendimientos En las cuestas De su carpe Cuyos suelos contienen Tanto petróleo como gas Tal es el paisaje De la llamada Fodina Castino A la que se puede acceder Desde un ascensor Que de la estación Con tal de asegurarse La prosperidad De la nación El imperio Trató de recuperar Y restaurar tecnología Valle y teca antigua Pero la producción masiva De esta requería Ningentes cantidades De minerales Y oro negro Así fue como Nifelheim Puso la vista En Cartánica Que en su momento Fue una animada ciudad Calmada de recursos naturales Después de que el imperio Se sirviera de ella No es más que La cáscara de la semilla Que antaño germinó Con tanta fuerza Cuando aún rebosaba de vida Joder Antídotos Vale ¿Dónde está Estetis? Tiene que estar por aquí detrás Ostras ¿Dónde está Si lo estaba Ah, está ahí, ¿no? Míralo Ah, y no puedo saltar por aquí Vieta antigua Las monedas conmemorativas He leído en la guía Que son para ¿Para qué era? Ostras Se lo leí ayer Eran para Bueno, te Daban algo a cambio No me acuerdo quién era Había que entregárselas a alguien Vale Vale, falta uno, tío Había que entregárselas a alguien No me acuerdo quién era Ah, sí Vale Justo No, hay una tienda Allí en Donde hemos estado Vale En alticia, ¿vale? Que solo venden cosas Chulas Y Solo aceptan eso Solo aceptan Monedas conmemorativas ¿Vale? Esto tiene pinta De que aquí Nos falta uno Seguro que está Tomás por culo Aquí creo que no va a estar Tiene toda la pinta Que no va a estar Hostia Se está haciendo de noche, tío Bueno Mira, una omnipoción No hay mal que por bien No venga Vale, pues Nos falta uno A lo mejor está aquí en esta parte En este tren de la derecha Es que quiero hacer esto Porque Porque sí Porque aquí ya no voy a volver Vale, vamos a arrimarnos aquí un momento A ver ¿Puedo sentar por aquí? No Nada Es que oímos aquí A uno Vale, estaba aquí este, ¿no? Sí, vale Tengo que mirar Espérate Que me había pasado A ver Se ha cerrado, ¿no? Sí Vale Es que aquí oímos a uno Vale Aquí Pero yo creo que era ese Supongo Me voy a arrimar otra vez Pero creo que era él A ver Sí, sí, sí Porque ya no se oye Vale Pues era ese Bueno, nos queda uno Que no sé dónde está Vamos para este lado Eh, loco ¿Qué hacéis? ¿No puedo hablar con ellos? Al parecer, ¿no? Vale Aquí No se puede continuar Aquí está la muchacha Y Me falta uno, señora No sé dónde está Aquí está Vale ¿Cómo lo rescato? No lo sé Tenemos que entrar en el tren Lo habéis oído, ¿no? ¿Y cómo entro ya al tren? Hostia, me van a Dar una vuelta Pero impresionante Mira Más objetos Un éter Ete Mi caza Vale Pues Es que no se puede pasar Por aquí en medio Este tiene pinta De que aquí Al final no hay nada No sé si puedo Suir por aquí A ver No No se puede Vale Pues Qué cabrón este Poner los objetos Al final del todo Tío Botella de diseño Toma ya Vale Bueno, ya sabemos dónde está Pero no sabemos cómo Cómo acceder a él Encima no sprinta el tío O sea Sprinta, coño Vale Mira la misión Que me han encargado Es que está aquí, tío Está aquí, tío ¿Cómo cojones? ¿No estará por el suelo, tío? Aquí se oye No, aquí no Después no te deja pasar De ninguna manera A ver Bueno, es que aquí no sale nada Mira, lo está aquí, tío ¿Cómo cojones, tío? Aquí tengo que parar El vídeo Y buscaron la guía, tío Es que ahora Me queda un chocobo, tío Me da una rabia tremenda Dejar esto aquí Y sabemos dónde está y todo Tenemos que poder entrar Aquí dentro, tío Como sea De algún modo, tío No puede ser Es que está todo cerrado Y no entiendo el por qué Así que, gente Voy a hacer un corte ¿Vale? Sí Vamos a hacer un corte Miro la guía Y ya está, tío Es que no me deja entrar Yo no sé por dónde se entra Es que no sé Por dónde se entra, tío No, nada más Por aquí ya no puedes pasar Esto a la locomotora, tal Ni idea, tío, eh No sé si hablar con ella Que la pava Pero es que me da rabia, tío Que sabemos dónde está Pero no puedo entrar Al tren No sé por qué Qué raro esto, ¿no? A lo mejor hay que pasar Por ahí debajo Y luego hay un Un paso para Creo que va a ser esto Espérate A los andenes Normalmente Es posible Este ya podemos hablar con él No, con nuestros compañeros No podemos hablar Pero normalmente digo Que ahí suele haber Un paso para pasar Al otro andén ¿Sabes lo que quiero decir? A ver No sé si va a ser esto Creo que no, eh O sí, espérate Como sea esto, tío Flipo, eh Me parece que sí Míralo Míralo Lo que yo he dicho Menos mal que montan tren Menos mal que montan tren Gente, míralo Dónde está el cabrito Menos mal Claro Por ejemplo Es que, tío ¿Cómo es el salto, tío? Vamos a ver ¿Quieres? Ay, señor Claro Y ya sale a fuga, tío Menos mal que montan tren, tío Y en estaciones así de grandes, tío Ahí en París y tal Ah, esto está cortado Claro, tío Bueno, nos ha costado un poco ¿Vale? Pero lo hemos conseguido Eh, me dejo este Moneda rara Rara, rara, rara No hay más Es que claro Cuando vas Caminando Hacia un sentido Hay veces que te pierdes Solo sujetos Y cuando te dan la vuelta Ves un montón ¿Eh? Vale Señorita Ya tenemos esos chocobitos Menos mal Ay, qué bonitos Qué cookies Eh, dame experiencia ahí bastante, eh Eh, está bien Eso, eso me ha molado Mucho 3.500 pavos, gente Vale Entonces, ¿qué me ha dicho pronto Lo de la cafetería? No sé qué Baja la mina Simplemente hay que bajar, ¿no? Bueno, vamos y ya se unirán a nosotros Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a descansar Porque ya tenemos estos puntos de experiencia, ¿no? ¿O qué? O me voy así con ellos Con los puntos ¿Qué nos faltaba? Es que nos faltaba nada Para subir un nivel Eso me va a dar Pues un poquito más de vitalidad Seguramente Así que Sensor láser, loco Vamos a descansar Y también bajamos de día Mejor, ¿no? Vale Bien En caso es que así Han subido el nivel también Por ejemplo, pronto Vale A Gladius le queda nada, tío 2.000 puntitos Qué lástima, tío Vale, aquí no hay ni fotos ni nada Vámonos Vale Tengo la de las fotos Vale Que me la voy a dejar marcada Vale Voy a dejar marcada ¿Es esto? Sí Porque mientras que vamos hacia allí, ¿no? Vale ¿Ha guardado el juego, no? Creo que sí De todas maneras Guardo todo yo también Vale ¿Por dónde bajo? Hola Aquí por dónde he bajado antes Pero quiero bajar a Aquí donde hemos pillado el chocobo Pero ¿Por dónde bajo yo? A la ascensor, ha dicho, coño Es verdad Estoy sordo, tío Y cómo lo puedo Hasta aquí arriba el ascensor, tío Y estoy bajando yo como un tonto A ver Sí Como un tonto, gilipollas Vale Vale Pero esto baja directamente a la mina, tío Madre mía El pobrecito se quedó ciego Pobrecito Vale, pues Pero esto no sé si baja adentro Es que lo de la foto Yo no sé cómo hacerlo Pues habrá que hacerlo Desde ahí tan lejos No creo, ¿verdad? Habrá que hacerlo de cerca, supongo Está muy lejos Del objetivo de las fotos, tío Fodenia Caestino Fodenia Caestino Años atrás Colmada de minerales De la exuberancia de la antigua mina Solo queda el polvo Entre el que se camuflan los cadentes Y el hedor de los pozos De agua estancada Sin embargo La información aportada por el general Corleonis Atra la atención del grupo Hasta el lugar Ya que en sus profundidades Parece ubicarse Otro de los mausoles reales Bien Ven, ¿eh? Carga ya, hombre Pesado Vale, la alta ciega Adéntrate en la mina Vale, que ché Ignis no puede valerse por sí mismo Como antes Procura no alejarte del grupo Vale, creo que Leí por ahí que las destrezas No las puede Qué guapo, ¿no? No las puede usar O sea que no podemos Servirnos de, por ejemplo La que usamos ¿Esto qué? ¿Se puede subir hasta arriba? Que es la de Imbuirnos el arma ¿Vale? Hostia, ¿esto dónde cojones lleva, tío? ¿Hasta arriba del todo o qué? ¿Dónde me llevas, tío? No sé Pero voy a explorarlo Estos cabrones Te ponen objetos en En los sistemas inospitales Ah, vale Es el principio de No Vale Es el principio de la De la mazmorra Es una mazmorra Vale, entonces ¿Cómo hacemos lo de las fotos? Ni idea, tío Qué guapo, ¿no? No te puse, Ignis Va, vamos Campeones Vamos, vamos por aquí Chicos, ¿dónde vais? Que es por aquí Venga No sé si No, no, vamos Vamos a ir andando normal ¿Vale? A ver Si me pongo esa misión aquí Pasaría algo Aquí no es verdad No, ¿verdad? Ah Pues está por allí Un poco lejos Hombre, ya que estamos bajando Lo mismo lo podemos hacer No lo sé Como conforme vayamos bajando Se va a ir actualizando La misión principal Sí, yo creo que Que sí, pesado Pero pronto Vamos Acompaña al pobrecito de Ignis Tío ¿Dónde está pronto? Pero vamos a ver Pero coge lo de la mano Que se nos cae Que se me cae No te caiga, chaval Que se me tira Se me suicida Ay, por Dios Vale, eso está súper cerca Eso de ahí Hay que bajar por aquí Hostias Qué guay Vale Vamos a probar El arma nueva Esta A ver qué tal Vale, va bien Va bien Pero vamos a meter A ver con esta hora ¿Qué dices, tío? ¿En serio? A ver, a ver Espérate Qué poco mete, ¿no? Con esta, ¿no? La nueva, ¿no? ¿Parte? Ahora, ahora Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale O sea, mete más Mete más Mete más Lo que pasa es que El Lux Impetus con esta Es yo Es yo O sea, pero puedo ir cambiando Tirar Lux Impetus Y luego cambiar a la otra Es una opción A ver No, no, no No, no No, hay que ¿Por dónde se va, tío? Ahí Vale, es que yo me he tirado A lo loco Pues habrá que ir bajando No queda otra No, el juego no me deja saltar O sea que Nos vamos a encontrar aquí Alguna movida, ¿sabéis? Y lo sabéis Nos vamos a encontrar aquí Un bicharraco, seguro Bueno Ahora estoy emperrado De coger esta de aquí ¿Qué es eso, tío? Es como un Un foquillo, ¿no? Vale Vale Aquí estamos Es el ahí arriba Vale, bien Podemos hacer esta foto bien Esta misión bien ¿No? Sí Lo que pasa es que Si se la tenemos que entregar Bueno, supongo que luego Mira No viene bien Porque mira Aquí podemos asimilar Fuego Qué poco, ¿no? ¿Y esto? Nuevo vida Vale Vamos a la foto Eso es Haz una foto de la máquina de averiado Desde esta zona Haz las fotos que te han pedido Desde los lugares indicados Sacar foto Vale Tengo que hacerla yo manual No sé Espérate Es que no Vale, sí Vale Perfecto Tengo que hacerlo yo manual Espero que no Que no Que no Que no Que no nos maten Porque si no Como no puedo guardar ¿Vale? Estamos en una Mazmorra Vale Ya Ya podemos dar la vuelta Socios Vale Son cuatro Bueno Nos vemos allí Que os den Vale Vamos por aquí Por la izquierda Mismo Aquí arriba seguro Que hay algo Espérate Vamos a ir Un momento Seguro que hay Magia o algo ¿No? Como en el otro sitio Eh Eh Que he visto algo Un hueso duro Un hueso duro Error Vale Pues si hay una M Como una casa Pero puedo ir por aquí Ojito Menudo sitio Más raro Eh Este Tío Aquí hay un objeto Vale Vamos a ir por aquí Venga 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 Me está diciendo Que no puedo ir por aquí No me deja el juego ¿No? Uh Uh Que bien No El juego no te deja subir Tío Que cabrón Vale Pero puedo bajar aquí Ahí hay Electricidad Allá abajo Por aquí puedo ir Hasta el centro Bueno Voy a ir por la parte de arriba Voy a intentar sacar la foto Lo que por aquí Así mira muy poquito Y te da muy poquito Ay Mierda Me caí Me caí Vale Esto que es Un viejo generador De corriente muy oxidado El panel de control Parece estar bien Vale Es la misión principal No sé si tendremos que hacer algo En particular Pero Vamos Déjame pasar Tío Me toco los huevos Campeón Estoy enfadado contigo Vale Vale Esto parece que no va Hostias Un amigo ahí Tenemos De esto ya matamos uno Uff Cuidado 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 He dicho Tío ¿Me quiero levantar? Maldito es Es que los dos no han llegado aún Ni se está ahí Porque no puedo andar Vale Ojalá Ojalá Arma nueva A ver Dame la colita Dame la colita Lo que pasa es que te mete con la cola El cabrón Te has jodido esto Te has jodido esto Un saludo ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡A espiar! ¿Qué es eso, tío, de debajo? Es un Opharolion, ¿no? Es el reflejo. Vale, creo que eso puede ser la clave de ahí. Creo, ¿eh? No lo sé. A lo mejor. ¿O no? Vale. Va a sacar de noche. Espero que no pase nada porque sea de noche, ¿no? Vale. Parece que alguien ha dejado este lugar en un rato. Y ha dejado todo esto que se estábamos. La pregunta es, ¿qué les hizo huir en el primer lugar? Lo que sea, y todavía estaría aquí. Cuidado tus espacios. Hace una foto de la caseta vieja desde esta zona. Vale, aquí. Vale. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Ahí tenemos... Esta que parece que podemos cogerla también, ¿no? Mira, mira, para acampar aquí dentro, tío. Hostias, qué bien. Qué bien, ¿no? Perfecto, tío. Me falta una solo, tío. La foto está... Es bajo, tío. ¿Acampamos primero, tío? Sí, ¿no? O no, no sé, tío. El otro está... Ah, ya. Voy a acampar porque de noche se ve una mierda, tío. Ya se guarda, tío. Sí. Sí, podemos comernos algo también. No, no sé si podrá cocinar este hombre, pero bueno. Pobrecillo. Me parece que no va a cocinar. Vale, están los cuadros ahí, ni se hablan. Mira, pronto. Madre mía, cómo está el asunto. Di algo, hombre, di algo. La cosa está chunga. Hostia, esto que... Claro, no cocina. Bueno, la experiencia tenía más 20%. Claro, estos son objetos que tenemos nosotras guardados, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, eso le gusta mucho a... Claro, hicimos una misión de Gladio, ¿lo veis? El monogote de Pixel. Esta nos viene bien. Vale. Uy, casi subí a Gladio. Es que le ha faltado nada, tío. Esa está guay. No, no. Sí. Bueno, nos falta una fotito y ya contaremos con la principal, ¿no? Bueno, una fotito. Hay una más aquí, ¿vale? Pero ha guardado el juego, ¿no? Acaba de guardar, ¿verdad? A ver. 37, 30... A ver, una y ocho... Sí, justo, vale. Ha guardado el juego. Espérate. Hostias. ¡No! ¡No! Hostias. Haz una foto de la máquina de avería desde esta zona, ¿vale? Aquí, vale. Vale. Y me falta, tío, aquella de allá. Que me tengo que saber cómo llego ahí ahora. Pero bueno. No está muy lejos. Allí abajo hay una especie de máquina. Qué mazmorra, ¿eh? Más rara, ¿eh, tío? Vale. Aquí abajo hay algo también. O sea, no puedo pasar. Hostia, ¿por qué no me dejas pasar, tío? No te puedes quedar ni nada. Qué guay. Déjame saltar, cojones. Vale. Es allí, a lo mejor. Si damos la vuelta por aquí, tal vez lleguemos a algún sitio. Me parece que aquí ya hemos estado, ¿verdad? Es que no lo sé, tío. Yo creo que va a ser por ahí arriba. Por ahí arriba. No, es por aquí. A ver. Aquí hemos estado, exactamente. Vale. A ver si al subir puedo saltar así hacia este lado de aquí. No te canses, tío. Vale. Creo que podemos llegar, ¿no? Sin ningún tipo de problema, me parece. Ah, tío, corre. Vale, perfecto. La última. Tiene que haber aquí un boss, tío. Es que lo estoy imaginando. Ay, no me jodas. Dime que puedes subir. Ah, qué susto, tío. Vale. Vale. What the fuck? Bueno, pues he hecho una foto desde aquí. Yo quería que te diga. No me jodas, tío. Va a ser un poco cortada. Bien, perfecto. Este te lo tienes que ingeniar tú solo. Vale. Let's go. Vale, ya podemos meter caña. Vale, hay que devolverle la misión, cosa que no vamos a hacer ahora, claro, exactamente. Vamos a ponernos esto, a ver dónde nos indica el objetivo. Ahí. Y continuamos la misión. Seguramente no dejamos algún objeto por ahí, pero no. Vale. Hostia, Pedrín. Me está indicando aquí debajo, ¿vale? Justo aquí. Vale, no sé cómo llegar ahí ahora, pero... Vale. Nena, esto es por aquí. Hola, chicos. Vale. Vale, pues habrá que ir al otro lado, ¿no? Vale, es que esto es la entrada a la mina, mina, claro. Esto son las afueras de la mina. Claro. Vale, es... El interruptor que habíamos activado antes, ¿no? Bueno, el que habíamos visto, pero no hemos activado o algo así. Vale, no me dejas pasar por aquí, tío. Vale. El juego me está trolleando. Venga. Venga, a ver, tío. No me deja pasar, gente. ¡Eh, eh! Me queda uno. Había tres, tío. Vale, a ver, ¿cómo cojones voy yo hasta ahí ahora? ¿Quisiera saberlo yo? Joder. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Muchachos, quiero bajar aquí. Y no me dejáis. Bajadme, coño. Por aquí. Por el lado derecho. Pero por aquí no me deja. Hay un objeto ahí. Aquí. Vale, venga, va. Eso es. Chicos. No, no me deja el juego, tío. Qué maldito. No me deja bajar, ¿eh? Me estás cansando, chaval. Y lo sabes. ¿Puedo rodear por aquí? No. ¿Por en medio? Espérate. Y yo también. Es que por aquí no me deja saltar. Míralo. ¡Ah, tío! Me estoy desesperando. Vale, es que aquí es donde estaba esto. Mira. Acabo de coger una otra poción sin querer. Saltando. Porque ni lo he visto. Vale. Estoy totalmente perdido, gente. Yo no sé ahora cómo volver bien. Es que, tío. El no poder escalar. Te desconcierta un poco. Lo que tienes que hacer. ¿Vale? Porque sí. Porque hay unos caminos y yo no los veo. Vale. Vale, es por allí. A ver, vamos a dar toda la vuelta. Venga, voy a matarme a estos tontos. Es más rápida, ¿eh? La espada nueva, tío. A ver. Vale, me está indicando otro lado, pero esto no va a ser. No es esto. Hay un motor que va a estar haciendo energía, ¿vale? Habrá que venir aquí luego, seguro. Segurísimo. Segurísimo. Estoy viendo venir. Vale, tendremos que bajar. Seguramente es la máquina esa que habíamos visto antes y que ha salido de ese primer plano, ¿no? Debe ser eso. Exactamente. Debe ser ahí. Eso es. Sí. Vale, y luego habrá que ir a esta que acabamos de mirar, ¿no? La de las escaleras arriba. Hey, ¿qué estás atomando? No. Vamos a ver aquí. En caso de la falta de poder, usamos generadores de backup. Hay una llave en la llave. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿El otro arriba arriba del topo del clave? ¿Hay algún otro? Se ha mirado el panel de control, busca la llave en la caseta, o sea, donde habíamos estado antes, ¿no? ¿Dónde está? Aquí abajo, tío. Digo, estoy mirando hacia arriba. Déjame en paz, tío. Pasa de mi cara, loco. Vale, me está indicando paso a paso para que no me pierda, ¿veis? Primero me ha indicado que fuese por aquí. Sí, exacto. Ah, ajá. ¿En serio? Loco. Vale. A ver si sé volver luego. Vale, aquí es donde habíamos visto la máquina esta, que no podemos saltar desde arriba. Es que está hecho por caminos, tío. No puedes saltarte los caminos. Cosa que no me gusta, pero bueno. No me gusta eso, tío. Vale, a ver. Antes de seguir por allí, aquí hay un sitio, exactamente, un sitio que no puedes continuar. O ni poción. Para la saca. Vale. Vamos a ver si conseguimos hacer todo esto y lo dejamos por ahí, ¿ves parece? Vale. La caseta es donde hemos echado la foto, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Por aquí no puedo entrar, ¿verdad? No, hay que dar la vuelta por otro sitio, por donde hemos ido antes. Va por aquí. Exactamente. Tenemos esta guiante, pero como es parte de la misión, participa. Lo que pasa es que quiere hacer lo otro, porque si, no sé, pasa cualquier cosa en vos o algo y luego no puedes volver atrás a echar las fotos. Vale, pues arranca los generadores, loco. Es por allí, tío. Vale. Bien. Vamos bien por ahí. Hostia. ¿Quién es ese? Un sapo gigante, tú. Cuidado con el veneno, eh. Vale, vale, vale. Nada, nada, gente. Me ha asustado, tío. He visto grande y me ha asustado. Vale, hasta luego. Es que con esta arma el Lux Impetus, como tenemos mejorada, o sea, quita mucho más con Lux Impetus y encima yo tengo una habilidad que quita el doble o el triple. O sea, activada, ¿sabes? Este es el generador que hemos visto antes. Vale. Venga. Vale, hay uno más. Ah, que no nos dejan terminar. Y lloviendo que está. Más bichos, gente. De esto voy a pasar, ¿eh? Sí, lo veo. Voy a pasar de ellos. Si no, no terminamos en la vida. Hasta luego. Justo, tío. Estos son mejores con la jabalina. O con un mandoble, o algo de eso. Vale, enciende el panel de control. Ahora volvemos por aquí. Madre mía. Hasta luego. Vale, hay que ir aquí justo. Al final lo voy a tener que matar. Sí. Hay que matarlos, tío. Pero no, no puedo. Quita, coño. Dios, qué buena es esa, tío. Ha hecho el ataque especial, tío. Mierda. Mierda, cuidado. Vale, perfecto. Perfecto. Examina. Atención, en caso de mal funcionamiento del generador principal, activen el generador de emergencia de la planta superior. La llave de arranque está en la caseta. Bueno, esto no había leído antes. Bien. Perfecto. Mira, ha guardado automáticamente. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar justamente aquí, ¿vale? Y ya pues mañana continuamos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Hay algo que es en las profundidades de la mina. Y a ver, tenemos que encontrar seguramente un arma nueva, ¿vale? Y ya podemos continuar el viaje en el tren hasta nuestro destino, que es Gralea. Gralea, creo que se llama, ¿vale? Y nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado un día más. Y nos vemos mañana. Like y favoritos si os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir el vídeo. Espero que hayáis un chazo. Y nos vemos. Saludos. Chao.